Detenido un presunto pirómano en el berrueco que actuaba en venganza contra su exnovia, el país. La Guardia Civil le detuvo ayer a la una de la tarde en su domicilio, donde se había atrencherado de madrugada, después de quemar un pajar y salir corriendo. Los agentes le llevaron de inmediato al cuartel para evitar que algunos vecinos le pegaran. Así le gustaba a José Domínguez Cordero, conocido como el Cordero, contemplar las llamas del fuego que horas antes él mismo había provocado en distintos lugares de su pueblo, el berrueco, 463 vecinos. El pirómano había quemado a las dos de la madrugada a un último pajar, luego salió corriendo y se metió en su casa. Numerosos vecinos acudieron de madrugada ante las puertas de la casa del pirómano, algunos en bata y zapatillas. A las dos de la tarde el hombre, vestido con una camisa blanca de manga corta y un pantalón oscuro, finalmente se entregó. La guardia civil le trasladó inmediatamente a la casa cuartel de Torrelaguna, para evitar que los vecinos le linchasen. La familia de Herminia no quiere ni oír hablar de El Cordero. Vivía en una casa de alquiler, justo enfrente de la casa de su exnovia. Con ella se fue a vivir durante un tiempo a Guadalix de la Sierra, pero cuando Herminia le dejó, el supuesto pirómano volvió a vivir.